¡Buenos días, Jaime y Auditorio! Estas son las columnas de este sábado 18 de febrero. Bajo reserva del Universal. Josefina da el sí para el Edomex. Con algunos sondeos en la mano y el compromiso del dirigente del partido, Ricardo Anaya, de apoyo total a su campaña, Josefina Vázquez Mota dio el sí a la candidatura del PAN al gobierno del Estado de México. Noña Josefina no cabía de gusto esta semana también por el hecho de que la Auditoría Superior de la Federación no encontró irregularidades en el financiamiento del gobierno federal a Juntos Podemos, organización de ayuda a migrantes que ella preside. Sin embargo, nos comentan todavía falta saber si todos sus adversarios al interior se alinean y hacen frente común, incluido el rijoso Ulises Ramírez, o escuchan el canto de las sirenas del equipo del candidato del PRI, Alfredo del Mazo. Nos dicen que es cuestión de horas para que los grupos mexiquenses azules demuestren la ruta a seguir con la excandidata presidencial, quien mañana domingo sale otra vez al ruedo electoral. Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. Se acabaron meses de especulaciones en el PAN. Josefina Vázquez Mota sí va por la gubernatura del Estado de México. Y contrario a lo que se venía diciendo desde el año pasado, todo indica que el excandidata presidencial no pretende ser la banderada albiazul por designación directa del CEMPANista que preside Ricardo Anaya. Se sabe que mañana acudirá a registrarse como precandidata como ya lo han hecho otros ocho panistas, por lo que a menos que los demás se retiren de la contienda, Vázquez Mota competirá por la candidatura y hará precampaña. Lo que es un hecho es que el panorama electoral se está poniendo muy interesante en una entidad en la que, a ciento seis días de la elección, no hay un claro favorito. Trascendió de milenio. Que para el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, la frase del nominado a embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, sobre que ve un descarrilamiento en la relación con el país vecino, fue una frase lacrimógena. De hecho, confió en que no lo van a regañar por esas declaraciones dadas en el marco de una reunión privada, pero que se difundieron cuando los medios ingresaron a tomar imágenes de la cita. Pepe Grillo, de la crónica de hoy. Movimiento a la baja. El primer movimiento de los precios de las gasolinas fue a la baja. Dos centavos, pero a la baja, lo que muestra el desempeño de los precios del combustible a nivel internacional. Aquellos actores políticos y grupos de presión que esperaban un incremento se quedaron sin pretextos para emprender acciones desestabilizadoras. La idea de la Secretaría de Hacienda, que comanda José Antonio Mead, es mantener el esquema de precios flexibles con responsabilidad fiscal, pero tratando de que las fluctuaciones sean graduales para evitar impactos severos en los consumidores. Se trata de un nuevo esquema totalmente distinto, al que no será sencillo acostumbrarse, pero que refleja la nueva política energética en el país.